En materia de homicidios dolosos, la región de la cuenca del Papaloapan presenta los mismos niveles que el año pasado, mientras que en otras regiones la cifra es tres veces superior a la de la cuenca, así lo declaró el subprocurador de justicia José Matus Cruz. Nos mantenemos en un nivel similar al año pasado. Temas como por ejemplo el homicidio doloso, si hacemos la comparativa con otras regiones del estado, por ejemplo con la costa, en la costa se cometen el triple de homicidios dolosos que se cometen en la cuenca. No me justifico, pero creo que en comparación con otras regiones, estamos todavía como una región de las más bajas en temas de incidencia delictiva. Estas declaraciones las hizo luego de que en el municipio de Lomobonita se han presentado algunos homicidios, mientras que en Tuxtepec, este miércoles dos personas fueron sustraídas de su domicilio en la comunidad de Rodeorroyo Pepesca. En este último caso, el subprocurador manifestó que no considera que este crimen se trate de un secuestro. El mismo día de ayer, miércoles, arriban a su domicilio dos vehículos con un aproximado de ocho personas armadas y enrumpen el domicilio de manera violenta y se llevan a uno de sus hijos, así como a su esposo. En el interior del vehículo, de la vivienda encontramos algunos indicios, son casquillos de calibre 9 milímetros, en total fueron tres. Aparentemente sí realizaron disparos y también hicimos ahí un rastreo hemático, detectamos la presencia de líquido hemático, aparentemente una de las personas a las que se llevaron ya va lesionada y en eso también estamos ahorita abocados a investigar. En lo que se refiere a los dos asaltos que se han presentado en la sucursal de Santander, que se ubica en la multiplaza, el subprocurador apuntó que las investigaciones arrojaron que fueron las mismas personas las que cometieron ambos atracos y añadió que gracias al apoyo del personal del banco, ya se cuentan con las fotografías de los asaltantes. Los dos robos que ha sufrido la institución bancaria Santander, son dos, uno es de Bancé, fíjense lo tiene PGR, es una dependencia federal, es un organismo federal, nosotros estamos conociendo de los dos robos que ha sufrido Santander, tenemos información de que son dos sujetos, los mismos sujetos, son dos personas que arriban a la ciudad a bordo de una motocicleta, acompañados de otras personas más que les sirven de halcones, y tenemos información de que se están metiendo de aquí, de una ciudad vecina del estado de Veracruz, si ya traemos más o menos el avance, tenemos ya las fotografías, porque afortunadamente el banco si nos ha apoyado con la información que tienen las cámaras de video, y ya tenemos ahí aparentemente los videos y las fotografías de estas personas, entonces estamos trabajando para prevención, esperemos que no se vuelva a dar, sin embargo estaremos pendientes de que por si estas personas nuevamente irrumpen a ese banco con la intención de robar. Con edición de Erick García informó Jorge Acevedo. Gracias. 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 Gracias.